... Amigos, toda la semana como siempre con goles uruguayos por el mundo. Entre semanas, Santiago Barbosa, ex Cerro Largo, anotó para la Liga de Loja que empató 1 a 1 con Deportivo Lara, Copa Sudamericana. Vamos a ver ahora el partido entre Botafogo y Atlético Mineiro. Nicolás Lodeiro anota para el partido que empataron 2 a 2. Botafogo y el Atlético Mineiro en el fútbol de Brasil. Ahí está la jugada linda, definición del Nico. Observen ustedes, zurdazo arriba, imposible para el arquero. Gol de nuestro compatriota. Y ahora Santiago Silva también anota sobre la online para el equipo de Lanús. Igualmente perdió Lanús frente Atlético Rafaela 2 a 1 en el fútbol de Argentina, pero volvió a anotar, ahí está, el tanque Silva. Ahí va, observen ustedes, el gol de nuestro compatriota en el mismo partido. Ahí está la jugada, increíble, pero cierto. No por el gol de Vera, sino por la falla del arquero que pensó que se iba afuera. Y Diego Vera aprovecha y pone uno de los dos goles con los cuales Atlético de Rafaela le ganó a Lanús. En el fútbol de Argentina. Observen ustedes, prácticamente como que se va, llega el compañero y la mete al medio y a otra cosa. Martín Cauterucho, golazo de Martín. San Lorenzo 3, Racing 0 en el fútbol argentino también. Golazo de Cauterucho. Ahí lo tienen, tremendo disparo arriba y al ángulo. Fenomenal. Cauterucho para San Lorenzo en el fútbol de Argentina. Fin de semana, Juan Manuel Salgueiro para Olimpia de Paraguay. Ganó 4 a 0 frente a Capiatá. Y ahí está, definiendo de primera, Juan Manuel Salgueiro, que parece haber jugado el último partido en el equipo olimpista. Ahí lo tienen ustedes. Le pega de primera la cruz abajo. Muy bien colocada. Hizo dos, ¿verdad? Por lo tanto, le debemos el segundo que ya viene. Nuevamente la reiteración de la jugada. Y acá está el segundo, desborde por derecha. La dejan pasar y llega otra vez tocando con sutileza. Juan Manuel Salgueiro. Dos de los cuatro goles que hizo Olimpia. Frente a Capiatá en el fútbol del Paraguay. Observen la linda definición de primera y cruzándola también. Sin asunto el arquero. Raya de fondo, ese Silva que le atrae. Nuestro compatriota que también se la deja Juan Manuel y anota. Me voy con Cristian Esnal. En el fútbol del Salvador. West 2, Dragón 1. Ahí está. El gol del uruguayo Esnal, Cristian. En el fútbol salvadoreño. El envío, el arquero. Rebote, atropellan. Y ahí toca sobre el lago online. Esnal aprovechando el entrevero. Ahí está otra vez la jugada. Me voy ahora, señores, con Pablo Oliveira también. Exerro Largo hizo tres goles en el fútbol de Venezuela. Para Carabobo, que le ganó 4 a 0 a Llaneros. Ahí está Pablo Oliveira. Anotando y festejando el primero. Tres. Hizo Pablo. Acá está el primero repetido. Gran toque. Cae, se levanta y festeja. Una vez más la reiteración de la jugada. El pase encortada. Notable definición. De pierna izquierda. El arquero por el camino y adentro. Vamos a ver el segundo. También buen pase. Y ahí sí, le queda de frente para fusilarlo. Le pega notable el 9 del Carabobo. Que, repito, ganó 4 a 0. Estaba también Zambrana en cancha con el número 10. Ahí está la jugada. Anota Oliveira. Y ahora viene el tercero de Peral. El arquero se tira bien, pero lo vence. Igualmente el remate. Del ariete uruguayo. Otra vez la reiteración de la incidencia. Señoras, señores. Otra toma. Para el tercero de los tres que hizo Oliveira. Y se llevó la pelota. Ahí está. Esta es mía, dijo. Vamos a ver ahora a Maxi Britos. En un partido donde Patriotas. Ahí lo tienen. Gira notable. Rebota. Y ahí, ingresando por el corazón del área, aparece el uruguayo Britos. Patriotas en Colombia. Le ganó 3 a 2 al Cúcuta Deportivo. Y acá estamos viendo otra incidencia de José Luis Tancredi. Que anotó también para Patriotas en ese triunfo sobre el Cúcuta Deportivo. Por 3 goles contra 2 en el mismo partido. 2 goles uruguayos. Pelota al medio. Y aparece Tancredi que le ganan los defensas y la mete. Y cerramos con Cristian El Cebolla Rodríguez. Que anotó para el Atlético de Madrid. Que le ganó a Las Palmas 2 a 0 en partido amistoso en el fútbol español. Ahí estaba El Cebolla Rodríguez.